¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá los saludo nuevamente y con este video esta vez es acerca de esta mujer nicaragüense la cual está completamente enamorada de El Salvador y principalmente de su gobierno, por supuesto encabezado por el presidente Nayib Bukele ahí ella expresa lo mucho que admira al presidente Nayib Bukele y lo decepcionada que está del presidente Daniel Ortega de Nicaragua y es que Daniel Ortega ha dejado solo al pueblo nicaragüense, últimamente no se ha visto o más bien dicho en este último mes y es por ello que andan rumores en redes sociales que ya no está con vida Daniel Ortega, será cierto o será mentira, quién sabe pero bueno lo que sí es cierto es que tiene al pueblo nicaragüense abandonado ya que ellos no lo han podido ver en semanas y muchos ciudadanos nicaragüenses se sienten huérfanos, se sienten abandonados, sin rumbo y sin dirección y es por ello que han decidido comenzar a adoptar las medidas que el presidente de El Salvador está ordenando tal es el caso de esta señora que ella misma ha decidido someterse a la cuarentena ordenada por el presidente Nayib Bukele pero bueno para que ustedes puedan escuchar sus palabras acá los dejaré con el video y con las palabras de esta maravillosa señora la cual ama al Salvador y a su presidente Muy buenas tardes, miren aquí como estamos en la cuarentena acatando las indicaciones del presidente de El Salvador, nuestro país vecino aquí en cuarentena, bueno, que nos hemos puesto nosotros porque con este gobierno que tenemos nos morimos si nos morimos de una de hambre ahora nos podemos morir de una pandemia pero aquí con esta cuarentena que tenemos tenemos que aprender a hacer de todo aquí queriendo hacer unas roquillas, ¿verdad? aparte aprovechando que estamos en Semana Santa bueno, vamos a disfrutar de estas pequeñas hornadas bueno viejito, le mando para el país vecino, querido El Salvador con mucho gusto y con gran aprecio apreciamos ese gran presidente que tenemos por allá porque me considero una salvadoreña ya que viví mucho tiempo por allá por El Salvador así es que, bueno, me tocó venirme lamentablemente estamos en esta situación con este presidente tan hecho M, como se dice, ¿verdad? pero bien, ahí estamos acatando las recomendaciones del presidente Nayib Bukele Dios lo bendiga, lo protege y lo guarde siempre porque es un gran hombre, un gran varón, un gran presidente, un gran amigo de la nación bendiciones y buenas tardes ya lo dijo el poeta somos los hacelotodo los cómelotodo los véndelotodo quién sabe cuándo va a terminar todo esto lo que sí sé es que nuevamente demostramos que juntos somos más que dos igual seguiremos apoyando al que lo necesite seremos responsables y nos quedaremos en casa solo para después salir y volver a conquistar los sueños que tendremos días difíciles no es nada nuevo pero mantendremos abiertos la esperanza y el deseo de salir adelante pero cuando todo esto termine volveremos a venderlo todo a comerlo todo a comerlo todo a hacerlo todo a hacerlo todo mientras tanto hoy me quedo en casa vos también quédate en casa no es nada no es nada no es nada no es nada no es nada